Estoy en Berlín y esto que veis aquí detrás, de hecho estoy en el aeropuerto de Tempelhof donde está instalada la Fórmula E para una nueva cita del campeonato, pero hoy tengo una experiencia espectacular. Estoy un poco asustado porque lo que voy a hacer es pilotar esta bestia, el Cupra Urban Rebel, un coche de 429 caballos, tracción total eléctrico, pero eso no es todo, lo voy a hacer de manera virtual, medio virtual, medio real. Voy a estar sentado pilotando este coche pero con unas gafas que me van a mostrar un escenario virtual que será aquí, en esta esplanada, pero yo veré la Barcelona del futuro y luego pasaré un túnel y me iré al Berlín del dos mil setenta, ochenta, tres mil, no lo sé dónde, pero sin ver nada de lo que tengo realmente delante. Curvas, va a ser espectacular, o no, no os perdáis este vídeo porque ya os digo ahora que no sé qué va a pasar, virtual, a lo real, vamos allá. Este es el coche de competición, se hará serie en 2025, pero fijaros en el mundo virtual que voy a ver mi circuito, la ciudad, Barcelona y Berlín de forma virtual sobre la que voy a conducir pero moviéndome con este coche, sintiendo las gs, está aquí dentro, el resto es un coche de competición eléctrico, este va a ser mi asiento, y a ver cómo soy capaz de lidiar con 430 caballos por la Barcelona y la Berlín virtual, espectacular. Y aquí es donde voy a estar sentado yo. Da respeto, eh. 430 caballos. Deseenme suerte. Y este es el escenario, esta es la esplanada, que ahora no hay nada, está completamente desierta, pero a la que yo me ponga las gafas de realidad virtual, aquí voy a ver la Barcelona del futuro, la Berlín del futuro y tendré que circular por sus calles. Será una experiencia bestial y el coche está preparado ya. Ya me esperan. Voy a ponerme a vestirme de luces y saltar a ataque. Están haciendo las últimas pruebas y ya el ataque. Qué ganas, qué ganas, qué ganas que tengo. Ya voy, ya voy. Muy bien, bueno, ha llegado el momento de subirme y tengo aquí de Coppi, ni más ni menos que a Jordi Gené, que va a ser mi ángel de la guarda en caso de que no haga lo que toca, ¿no? El sufridor. El sufridor. ¿Tienes la campana o no? Bueno, vamos allá. Ahora voy a dejarle la camarita que es momento de ponerse serio. Venga. Mira qué preciosidad. Y las gafas. Voy allá. Venga. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.